Vas a quedarte siempre a textos para oír Vas a quedarte con los besos No, no, oh Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te hice aquel abril Cuando te juré que ya no pensaría en ti Yo borré momentos de mi mente Y más de mil canciones te escribí Y me quedo fría si me cuentan de ti Fue mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque sí te extraño Que te digo si aún así sueño contigo Te traigo en la cabeza Creo que aún me piensas Vas a quedarte siempre a textos para oír Vas a quedarte con los besos que te di Vas a quedarte Porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte Cuando se trata de ti Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Antes que sea muy tarde Vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre Vuelve, vuelve Y no verte me duele Vuelve Te pensé el invierno entero Y nunca dije que te quiero a tiempo Te lo juro que ahora me arrepiento Ay, yo siento que de nada sirve el tiempo Si no lo vivo contigo Y tú conmigo Y tú conmigo Quémelo cuando te digo Que es mentira lo que le dije a tu amiga Que ya no te extraño Porque sí te extraño Vas a quedarte siempre a textos para oír Vas a quedarte con los besos que te di Y vas a quedarte Porque me quedan ganas de amarte Porque no vale un punto y aparte Cuando se trata de ti Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Antes que sea muy tarde Vuelve, vuelve Sin ti soy un desastre Vuelve, vuelve Y no verte me duele Por eso yo te digo que Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Y no verte me duele Nunca fue tan falsa una promesa Como la que te hice aquel abril Cuando te juré que ya no pensaría en ti